12.51, tres días sin agua cumplen los habitantes de Villavicencio por un derrume ocasionado por las lluvias que azotan el departamento del Meta. Fallas en el acueducto, casas destruidas y decenas de personas afectadas son algunos de los estragos que deja la ola invernal en esa región del país. Las lluvias que afectan a la capital del Meta han dejado al menos 350 personas damnificadas más de 20 viviendas destruidas, 8 derrumbes y numerosos daños en el acueducto. Para llegar a estas comunidades hemos nombrado por secretaría padrinos de cada uno de los barrios y los sectores de Villavicencio para que apoyen a las solicitudes de la comunidad. Con este ya son tres días sin servicio de agua en Villavicencio. Porque no hay agua para lavar ropa. En segundo lugar para las comidas eso es espantoso, uno queda obligado a salir y si no hay la plata suficiente pues imagínese. Debido a esto, el cuerpo de bomberos de la capital del Meta suministra el líquido a diferentes sectores. Dos vehículos de bomberos en diferentes comunas de Villavicencio. Hay que tener mucha paciencia y llamar a la cordura ya que la fuente de captación es muy insuficiente. Por lo menos 30 días demorará la reparación de los daños por un derrumbe en parte de la tubería de la Boca Toma de Quebrada la Onda. Información desde Villavicencio Meta, Alejandra Buenavidez Noticias Caracol. Y mientras que en una zona de...